Hola, soy Hernán Bernardello, nací en Rosario, Argentina. Los equipos donde jugué son Niuwe Solvay de Rosario, Almería de España, Colón de Santa Fe, Impact Montreal y ahora aquí. Mi posición es mediocampista central. Mis expectativas son las mayores. Sé que vengo a un club muy grande, con mucha historia. Entonces, la idea es que el club siga ganando cosas y uno pueda ayudar en lo que le toque. Después, bueno, me tocó llegar a Cruz Azul. Yo terminaba contrato en Montreal. Había una opción de renovar, pero me dijeron de esta posibilidad y, bueno, no duden en venir. Y desde ya que muy contento y muy agradecido por la confianza que brindaron en mí. Bueno, sé que el club tiene muchas competiciones este año. La Liga, la CONCACAF, el Mundial de Clubes, que bueno, para el club es muy importante, para los aficionados es muy importante. Entonces, yo llevo un grupo que recién conozco, pero me han hablado muy bien, me han hablado excelente del equipo, del grupo, de los dirigentes. Entonces, creo que esa es la base del éxito y, bueno, eso a uno lo pone muy contento porque desde ese punto se pueden pelear muchas cosas. Bueno, desde ya agradecido a toda la gente de Cruz Azul, a la gente del club, a los aficionados. Siempre me puede tocar jugar bien o mal, pero las ganas no van a faltar. Sé que el campo siempre está alentando lleno, entonces las ganas sobran y, bueno, espero poder demostrar en el campo y ayudar a mis compañeros que es lo más importante.